La hiperplasia benigna de próstata es una enfermedad muy prevalente que afecta aproximadamente al 50% de los hombres mayores de 60 años y 2 de cada 10 pacientes necesitarán tratamiento quirúrgico para su resolución. La nucleación prostática con láser es un tratamiento definitivo para próstatas de mediano a gran tamaño. Esta técnica mínimamente invasiva permite una recuperación posoperatoria más rápida, lo que implica una estancia hospitalaria menor a 24 horas. El paciente es dado de alta con una sonda vesical que le retirarán en unos días en la consulta o incluso se podría ir de alta sin la sonda vesical y teniendo una micción espontánea adecuada. El resultado es más efectivo que otras técnicas, dado que con esta técnica se elimina todo el tejido adenomatoso que obstruye la salida de la orina por el mismo crecimiento prostático benigno. Un punto importante es que la nucleación prostática con láser permite el abordaje de próstatas de mayor volumen sin necesidad de realizar una incisión abdominal con sus posibles morbilidades y riesgos, como un sangrado importante o infección de la herida quirúrgica. Además, permite operar a pacientes de alto riesgo quirúrgico, con patologías importantes como enfermedades del corazón que precisan de la toma de anticoagulantes o antiagregantes. Es por eso que actualmente en la Unidad de Salud Masculina del Servicio de Urología del Hospital Quirón Salud Sur estamos realizando esta intervención para el mejor tratamiento de nuestros pacientes.